Muchas gracias, muy buenos días, gracias por acudir a esta conferencia de prensa y seguirnos también a través de las redes sociales. Quiero comentar el siguiente tema. Ayer tuvimos reunión los senadores de Morena. Tuvimos una reunión con el presidente electo y después tuvimos una reunión para abordar muy diversos temas relacionados con agenda legislativa, comisiones, reglamento interno y otros temas. En la reunión de ayer con los senadores informé de mi interés por participar como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. En el momento en el que se vieron estos temas de dónde quiere participar cada quien, así lo hice saber al pleno del grupo parlamentario de Morena. Al mismo tiempo, planteé que debemos resolver dicho tema con altura de miras, equilibrios, inclusión y consenso. Todos formamos parte de este proyecto. La verdad, fue muy bien recibida mi propuesta y quiero agradecer a sí mismo los comentarios que hubo de parte de varias senadoras y senadores, de Néstora Salgado, de Armando Guadiana, de Alfonso Durazo, que hicieron comentarios favorables en la reunión. Muchas gracias a ellos y a otras compañeras y compañeros que también me manifestaron apoyo y respaldo. Siento que hay simpatía por la propuesta, la vamos a discutir en próximos días. Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones personales. Tengo una propuesta de trabajo en un marco de transformaciones que debe vivir el país. Quiero referirme a lo siguiente. En su caso, como presidente de la mesa directiva del Senado, trabajaría en los siguientes aspectos. Primero, cuatro niveles de colaboración. Colaboración con los grupos parlamentarios, con todos. Dos, colaboración con la Cámara de Diputados, que es nuestra colegisladora. Tres, colaboración con los otros poderes de la Unión, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Cuatro, colaboración con los Estados de la República. Estos son cuatro niveles de colaboración que debe haber desde la Presidencia del Senado. En segundo lugar, planteo un Parlamento abierto. Participación de la sociedad en todas las etapas del proceso legislativo. Las sesiones de la mesa directiva dejarían de ser privadas y serían sesiones abiertas. En tercer lugar, organización del orden del día sobre la base de dos pilares básicos. Prioridad a la presentación de iniciativas legislativas y espacio para el debate libre. En cuarto lugar, planteo consenso con las bancadas parlamentarias para resolver temas administrativos y de organización interna, ponderando perfiles y pluralidad. Y en quinto lugar, estoy planteando austeridad en lo personal como Presidente del Senado. No solicitaría un vehículo de la Cámara, no pediría recursos para viajes al extranjero y no recibiría ningún sobresueldo por ocupar ese cargo. Estos son los cinco grandes puntos del plan de trabajo que planteo para presidir la mesa directiva del Senado de la República.